Hola bilones, nos volvemos a ver nuevamente en los temas estos de los bailes, y dentro de poco seguramente estaremos en salas de fiestas, club de bailes por ahí, en diferentes sitios, en venas y demás, porque parece que están bajando el nivel de problemas que tenemos aquí, ya vamos saliendo poco a poco, y en fin, hoy completamente pues vamos a hacer casi un monográfico de Los Parranderos del Sur, porque la próxima semana vienen al programa de Jarana, a presentar su último trabajo, que tal como está la cosa, presentar un disco hoy en día voy a arricarse un montón, y la verdad es agradecérselo, y ahora pues vamos a presentarlo, a empezar con Los Parranderos. Hola amigos, que tal, soy Yonai de Los Parranderos del Sur, y los quiero felicitar a todos por el día de Canarias, felicidades. Pues bien bailones, vamos a ver el primer vídeo, que es interpretado por Los Parranderos del Sur, obviamente, se titula No le hables de mí, el autor de esta canción es El Rivero, que saben que es hijo de cantante y hermano de cantante. ¡Ajiji! ¡A bailar! 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 No quiero decirlo, me hizo tanto mal, por ella solo he sufrido, porque yo me traiciono, sabiendo que yo no la quiero. Y eso me duele, pero olvidarla no puedo, y dice que no me siento, que a yo no vuelvo a querer, como yo la quise a ella, no quiero a otra mujer. Pero, si algún día yo me enamoro, le pido a Rivas que me ayude, a olvidar ese matriador. El siguiente vídeo también lo interpreta los parrandacos del sur, que dijimos que es lo que estamos preparando para el próximo martes presentar su disco. Decir que esta canción, los dos de esta canción, es pepe de noventa, pepe de la mente es de Santa Cruz de Tenerife, obviamente. Estuvo disimulamiento de los dinámicos, antes de ser sonista, y la verdad es que hay un cuadro en todas las islas. Y entonces, pues, los parranderos, me interpreta bastante bien la canción de Elsa. ¡Ajiji! ¡A bailar! 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 ¡Gracias! 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 A que estuvo volviendo el vídeo para poder bailar un ratito y tal que parece que va animando a uno y parece que se va haciendo el ratito que lo está viendo uno parece que se está haciendo el día de fiesta, ¿no? Pues bien, ahora tenemos aquí a Guilla Suárez que con el tema de grabación y demás de discos, van nombro a los discos que han salido y que no creo que haya sido mucho con el tema este, pero bueno supongo que algunos habrán, ¿no? Bueno, algo hay, algo va saliendo También decirles un poco bueno, que estamos entrando ahora mismo entrando mucho en aviento el equipo que tenemos para grabar y para todo esto para sobre todo es Teresa Cruz, que viene actuales y Luis Benítez Entonces, pues ahora mismo estamos empezando y bueno, ya nos iremos acomodando un poco mejor Kilian, ¿no puedes decirlo? Vamos para allá Vamos para allá Comenzamos con las nuevas incorporaciones de Canarias con los nuevos CDs que han sacado son pocos, debido a las circunstancias que teníamos ya va mejorando la cosa así que esperamos que que ahora que entra el veranito también, pues se vaya animando El nuevo disco que hay es de Los Parranderos del Sur en formato CD Si lo quieren adquirir, pues bueno Los Parranderos del Sur estarán también en el programa de Jarana de la siguiente semana y seguro que dan su contacto para poder adquirirlo Además, también comenzamos con dos incorporaciones a la lista del Top 20 de esta semana La primera de ellas sería Pareja del Año de Sebastián Yatra y Mike Towers y la segunda Dios así lo quiso de Ricardo Montaner y Juan Luis Quero y con esto, pues nada más y nada menos acabamos la semana Pues para empezar no está mal, ¿no? Bueno, no está mal ya se va animando la cosita ya entrando el verano así que esperemos que haya más Se ve que se está moviendo el mercado ya poquito a poquito Pues bien Bien, Bailones El siguiente vídeo que le vamos a poner interpretado por Los Parranderos del Sur Los odores son los cadentes de Linares, de México Esto se les ha traído del árbol Monterrey y eso se hizo en 1983 y entonces lo dejamos con ellos para que se divientan bailando con Los Parranderos del Sur que lo que intentamos con este programa es que bailen en su casa si no pueden salir de ahí y durante el día, pues bueno que cojan un poquillo de ritmo, ¿no? Seguro que será así ¡Ajiji! ¡A bailar! ¡A bailar! Mi vida me hubiera dado de haberlo querido así mi vida hubiera pasado contento y enamorado viviendo juntito así Los dos fuéramos viciosos viviendo nuestro querer pasando siempre a Dios eternidades de gozo entre caricias mi piel ¡Oye! ¡Oye! ¡A ver! ¡A ver! Voz de tocada Philippos Da ¡Suscríbete al canal! 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 pues ahora ya que antes pusimos un vídeo de los parranderos interpretando una canción de Pepe Benavente ahora quien la presenta es Pepe Benavente y digo quien la canta y además la presenta también a Jiji, a bailar hola mi gente, soy vuestro amigo Pepe Benavente y quiero mandarle desde aquí mis felicitaciones al taller folclórico Llanos Prieto de Gran Canaria que el próximo día 29 Dios mediante, cumplirán aniversario de ese maravilloso taller yo desde aquí también quiero alentar y por supuesto mandarle las felicitaciones a todos los canarios por este día maravilloso de Canarias que es el día 30 y nada y les voy a cantar una canción que se llama Paraíso Canario con mucho cariño para todos una isla preciosa es la gomera esa grece rocosa marinera otra muy chiquitita es la del hierro y por ser pequeñita la que más quiero y esa belleza del diente es la isla de la palma la isla bonita y a mí me ha robado el alma y Tenerife con su teire gigante y el valle de la orotada maravilla prolicomada de este jardín del Atlante paraíso canario ocho rosas tan bonitas imposible de olvidar paraíso canario linda tierra de volcanes emergiendo sobre el mar paraíso canario con tu clima primaveral tus mujeres maravillosas el recuerdo de tantas cosas que no se pueden borrar tus paisajes multicolores la fragancia de tantas flores que a mí me hacen despierto soñar ¡Vamos ya! ¡Sí señor! ¡Y que viva Canaria! Lanzarote morena eso es muy cierto con camellos y arena como el desierto una isla pesquera fuerte aventura y también la graciosa por su hermosura pero entre todas las islas hay una privilegiada Lugar fabuloso, del mundo la encruciada, es Gran Canaria, con su bello roque nublo, más palomas y las canteras, el encanto de sus palmeras, y nuestra cruz de tejedas. Paraíso, Canario, ocho rosas tan bonitas, imposible de olvidar, Paraíso, Canario, linda tierra de volcanes emergiendo sobre el mar, Paraíso, Canario, con tu clima primaveral, tus mujeres maravillosas, el recuerdo de tantas cosas que no se pueden borrar, tus paisajes multicolores, la encanto de tantas flores, y a mí me hacen despierto soñar, Paraíso, Canario, Vaya, sí señor, muchas felicidades al taller folclórico Llanos Prieto. Un abrazo y un beso para todos. Pues bien, señores, con esta preciosa canción que le ha hecho en breve, pues bueno, para todas las islas, terminamos el programa de hoy, que es el primero de estas nuevas etapas, ya vamos cogiendo barrerillas, espero que les haya gustado, y ya las próximas semanas, pues, veremos otro vídeo y otras cosas, para que ustedes vayan, en realidad, esto es un programa de baile, no es de la cultura canaria, ni de Canario, es un programa de cultura musical, pero la cultura canaria no, ¡Venga, se va a los nuevos, por ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!